Miro a Américo y Beto Fernández Tres hermanos muy sinceros No se trata de cobardes Ni tampoco pistoleros Hijos de Don Casimiro El dueño del tartanero Son amigos muy cabales Que viven de su trabajo Muy buenos de corazón Porque vienen desde abajo Gracias le dan a su padre Y a su madre que los trajo Miro y Américo gozan De carreras de caballo Música Beto prefiere el beisbol Y es de hueso colorado No más no les hables feo Al que ofendas ten cuidado Música Música Su padre fue respetado Por muchos muy conocidos Música Fue Casimiro Fernández Fue bueno no fue bandido Música Me gustaban las carreras Música Como lo dice el corrido Música Es grande la dinastía De la familia Fernández Música Música Me faltan tres en la lista Jesús, Arnoldo y Javier De corazones muy nobles Música Pero ellos saben con quién Música Seis hermanos bondadosos De corazones muy finos Música Le dan la mano al caído Cuentan con muchos amigos Si un día quieres conocerlo Música Te esperan en el padrino Música 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 Música